Y esto dice, amigas o los parientes de la sierra Pero no es este mazo que ya por nombre Que ruja los motores Atrás de las cámaras del compa Mario De arriba en el audio El compa Gustavo compadre Puro pulpo promotions, como no Y esto dice, más o menos así viejo Arremangue en esa Chevy Aquella sierra tumbadita Y hasta el aire inquieto, raque, pinche Y un madero pobre en todos lados La chota nos viene guangos Más que un equipo somos familia Y no se olvide de aje, a diésel Con tantos huevotes que hasta nos temen Pues nos gusta el desmare Y así es viejo Y que rujan los motores Los parientes de la Sierra Viejo Ya me hablaron la Chevy está lista Y hasta que se acaben las diantitas La alcaldía trae y la clica Norte, ellos y bandas Nos gusta empezarnos Doble cabina y presente No hay pedo Y que rujan los motores Y que rujan los motores Que mando llanto no la pasamos Que rujan los motores Van a salir en esa bolsa balones Y que rujan los motores Echando el ronco en los fleves Y se han escuchado Corrido fue un estilo de vida Y es un estilo de vida viejo ¡Ay, no, mamá! ¡Mi puro culpa probó ese viejo!